Yo creo que hay factores muy importantes. Creo que Newell, además de formar jugadores, tiene que pensar en formar sus recursos humanos, que son los que forman a esos jugadores. Pero claramente, en esa formación de recursos humanos, que son los que van a formar a nuestros jugadores, tienen que estar dados en un contexto organizativo que dé un porqué y que nos identifique. Porque si nosotros tenemos uno, dos o tres recursos que son buenos, pero no están dispuestos a compartir su capacidad y su conocimiento, no nos sirve que dos o tres sean buenos y los otros trece no, o catorce. O quince, la cantidad de entrenadores que tengamos. Entonces, dentro de esa organización, está en cómo buscamos potenciar a los recursos humanos que tenemos, en una tarea que tenemos que desarrollar entre todos los que trabajamos en Newell, para que me pueda enriquecer a mí en lo personal, y que ese enriquecimiento también colabore con el enriquecimiento del resto. Entonces, yo puedo no querer enriquecer a alguien que trabaja conmigo, pero la organización y la institución no me lo debería permitir. Porque eso es parte de trabajar en Newell. Entonces, cuando no hay una organización clara y no está bien definido qué es lo que queremos hacer, por ahí cada uno puede trabajar como quiera. La realidad es que todos los que estamos acá trabajamos por Newell y por el crecimiento de Newell, y tenemos que buscar de que el potencial que tiene un entrenador colabore en mejorar a otros entrenadores. Y a partir de eso el crecimiento será para todos y el crecimiento será para Newell. Si crece uno solo y el resto no, difícilmente podamos, como dije antes, ser una institución que sea reconocida por su organización y que sea reconocida por la gran capacidad que tiene en formar jugadores de alto rendimiento. Bueno, en lo que hemos trabajado casualmente, por eso marcaba antes, es en los marcos teóricos de cada área. Entonces, los entrenadores van a tener el manual de entrenadores, donde van a estar las características principales que nosotros consideramos que debe tener un entrenador y esas competencias que debe tener para ser un entrenador de Newell, donde ese manual unifica un lenguaje, unifica la observación, unifica los nombres de los ejercicios, unifica la organización de la estructura de los entrenamientos de cada día, unifica la distribución de las cargas en la semana, clasifica según indicadores cuáles son aquellas competencias que tienen que tener los entrenadores y que puedan ser evaluadas. Entonces, esa capacitación que van a recibir los entrenadores, por supuesto que va a ser al inicio, pero se va a trabajar todos los días en eso. las reuniones periódicas de los entrenadores y diarias que se van a dar en una sala común, que nos permitirá intercambiar ideas, aquellas capacitaciones que se van a hacer, tal vez una vez al mes, de todos los entrenadores, tanto de los entrenadores de las divisiones más chicas, como de los entrenadores de las divisiones más grandes, donde nos permita discutir, yo creo que los equipos de alto rendimiento o de alto desempeño laboral son aquellos que tienen pensamientos heterogéneos, pero ese pensamiento nos permite crecer. Si nosotros somos heterogéneos en el pensamiento, pero permanentemente estamos compitiendo, difícilmente se pueda crecer. Entonces, esa también es una de las competencias que tienen que tener los entrenadores, saber que vamos a estar en un ambiente donde se puede discutir, donde podemos tener distintas ideas, pero que finalmente la idea será una y a partir de eso saldremos con esa idea a trabajar. Y en cada una de esas reuniones que se propongan se podrá volver a discutir nuevas ideas, pero cada vez que nos vayamos de una capacitación tendremos claro cómo vamos a trabajar hasta la próxima reunión que hagamos. Entonces, eso va a unificar una manera de trabajar, porque aquel que participa de una reunión y en la cual entre todos estuvimos de acuerdo que es la manera de trabajar, cuando sale de ahí tiene que cumplirla. Entonces, a través de la unificación de un lenguaje y a través de la unificación de una idea es donde vamos a empezar a construir lo que va a suceder en una cancha cuando los jugadores estén entrenando fútbol o en un gimnasio o en una sala de rehabilitación o en una charla o en una reunión sobre nutrición. Entonces, la idea tiene que estar clara de que todos podemos aportar, pero que el objetivo principal que tenemos en todo esto es que debemos capacitarnos y que debemos trabajar para que mejore New World. Entonces, si bien va a haber lugares donde vamos a capacitarnos que son reuniones comunes, hay indicadores que en cada entrenamiento van a mostrar si el entrenador identifica o no qué tipo de ejercicios son los que está aplicando, si el entrenador en la distribución de cargas de la semana entendió o no entendió cómo era esa distribución, si el entrenador en su manera de comunicarse con los jugadores lo hace de manera correcta, si sus mensajes son claros. Entonces, todo esto permite darle un feedback al entrenador como a los kinesiólogos o a los médicos o a los preparadores físicos para saber cuáles de esos indicadores son los que hay que seguir trabajando y cuáles son los que hay que ir mejorando para que diariamente podamos ser mejores. Bueno, eso es, por supuesto, parte del plan estratégico que tienen muchos proyectos en los que se van a desarrollar, pero no todos pueden empezarse al mismo tiempo porque es mucho. Por supuesto que vamos a trabajar con Malvinas, fuertemente a partir de octubre vamos a empezar a trabajar en Bellavista, vamos a bajar algunos lineamientos hacia Malvinas, pero entre el año 2017 y el año 2018 vamos a trabajar también con Malvinas, creo que Newell tiene que ser un Newell único donde Malvinas y Bellavista esté completamente alineado y que trabajen de forma integrada. Por lo tanto, para el año 2018 tanto Malvinas como Bellavista debería trabajar bajo una misma dirección, bajo los mismos departamentos en las áreas y responder a una metodología única en ambas, en ambos lugares. Creo que es un punto que Newell tiene que corregir, pero bueno, inicialmente vamos a empezar con Bellavista, vamos a hacer algunas acciones en Malvinas y vamos a ir trabajando a lo largo del 2017 para que en el año 2018 tanto Malvinas como Bellavista estén unificadas en esa idea.